Hemos visto fotografías de la vivienda de su hermano, del alcalde de Lloro, y se informa que al interior de las ostentosas residencias fueron notorios los lujos adquiridos. En el área de la cocina de una de las casas encontraron un set de cucharas, tenedores y cuchillos fabricados en plata con detalles en oro, además de muebles de madera tallada. Una de las habitaciones tiene un closet que mide más de dos metros, donde hay ropa solo de marca, y en la parte de abajo se encontraron unas 20 cajas de zapatos nuevos, que en la casa del alcalde descubrieron armas que estaban enterradas, otras ocultas en barriles. En el interior de la residencia también se encontraron overoles similares a los que usan los paracaidistas, que en la parte externa de estas propiedades tenían animales traídos desde el extranjero, como es el caso de avestruces, que en otro sector encontraron una enorme jaula con varias guaras o papagayos, con hermosos plumajes en rojo, azul, verde y amarillo, y que mientras que una manada de ganado fue encontrado en el potrero de unas casas, así como lujosas camionetas. Todo esto se lo acreditan a su hermano, vemos en pantalla algunas de las imágenes de la vivienda. Esa es su casa, esa es su casa de habitación, y si ese es un delito, como le digo, vivir bien, uno lo puede pagar Renato, yo puedo pagar mi lujo, mi gasto, porque yo respaldo, yo trabajo, él trabaja también. Y si uno quiere tener animales exóticos, ¿por qué no? Igual en mi casa hay pavos reales, porque yo puedo tenerlos, gracias a Dios puedo tenerlos. Y eso nos respalda todo nuestro capital, nuestro trabajo, como le digo, si él quiere vivir bien, todos vivimos bien Renato, no solamente mi hermano, pero solo por el hecho de ser una figura pública, él está más, a él es donde él quieren explotar todo, donde quieren hacer verlo quedar mal, donde todo. Todos estamos así Renato, todos estamos en un nivel económico muy bien, gracias a Dios estamos satisfechos, estamos orgullosos, estamos contentos de tener unos abuelos, de tener unos padres, de tener una familia que trabajó por nosotros, y que nosotros estamos teniendo esos resultados, también nosotros hemos trabajado Renato, desde que nacimos.